Las varices se caracterizan por ser dilataciones de las venas del cuerpo humano. Esta enfermedad son el resultado de la debilidad de la pared venosa. Las varices son ocasionadas por una incompetencia o un mal funcionamiento de las válvulas que se encuentran dentro de las venas que esto hace que no puedan retornar la sangre hacia el corazón. Por lo tanto se van dilatando, ensanchando. Y volviendo tortuosas. Las varices, como muchas otras enfermedades, son el resultado de una serie de factores causales. La insuficiencia venosa es una enfermedad multifactorial. Tiene muchas causas. Influye la herencia, el factor genético, el antecedente de los padres, los abuelos, los tíos que tengan varices también pueden favorecer que el paciente pueda llegar a desarrollar varices. Vemos con frecuencia obreros, panaderos, gente que está en fábricas durante muchas horas parados, gente que está expuesta a áreas de calor, digamos una panadería, algunos lugares en donde hay aumento de temperatura. Eso también favorece el desarrollo de varices. Es más común encontrar las varices en las piernas, ya que ahí es donde la gravedad ejerce mayor presión. El mayor lugar o sitio anatómico en donde se detectan es a nivel del tobillo, en la pierna, porque el nivel de presión es mucho mayor a nivel del tobillo. Al inicio de la enfermedad, su efecto más importante es su aspecto estético. Sin embargo, los síntomas que aquejan son diversos. Básicamente los síntomas principales son cansancio o pesadez de las piernas, ardor, dolor, edema o hinchazón, básicamente en los tobillos y ocasionalmente pleurito o comezón. Las varices se presentan en diferentes tamaños y coloración. Los pacientes pueden encontrar sus venas como si fueran unas víboras dentro de la pierna, que va variando dependiendo de la severidad del caso. A veces son muy pequeñitas, se ven solo rojas como arañitas y en algunas ocasiones son venas mucho, muy dilatadas. De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, por cada cinco mujeres que tiene varices, un hombre la padece. Aproximadamente uno de cada diez personas lo padecen y obviamente es más frecuente en mujeres. Aquí nuestra población comprende el 70 al 80% de la consulta externa. El tratamiento depende de la severidad del caso de las varices. En ocasiones, esta enfermedad puede llegar al quirófano. Se da un tratamiento con medicamentos, con fármacos, que son una serie de flebotónicos que ayudan a mejorar el cansancio, el dolor, la pesadez, a quitar un poco la comezón, etc. Hay tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico y actualmente es el tratamiento láser, que es el tratamiento ideal para este problema. Los especialistas recomiendan caminar 30 minutos diarios, elevar las piernas 90 grados por 15 minutos al día y evitar bañarse con agua caliente. Y no olvide consultar a su médico.